¡Vamos, papá! ¡Que la turma está loca y yo! ¡Quiero verte campeón! ¡Yo te voy a pensar como todos los años! ¡Esa es mi ilusión! ¡Quiero verte campeón! ¡Vamos, campeón! ¡Queremos la copa! ¡Que la turma está loca y yo! ¡Quiero verte campeón! ¡Quiero verte campeón! ¡Quiero verte campeón! ¡Quiero verte campeón!